Bueno amigos, pues vamos aquí con la cría de los exóticos, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre exóticos. Los exóticos, como ya sabéis, los tengo todos en la suerte, menos los que están en esta aula, que son tórtolas y un diamante moteado, que lo tengo... El diamante moteado lo tengo de recero. A ver, yo no sé ni cuánto tiempo hace que no subo un vídeo de la suerte, pero os voy a ir explicando. Ahora mismo, en estos días atrás, en estos días previos, acaban de salir de estos nidos, de muchísimos nidos, cuatro o cinco pollos, ¿vale? A lo mejor de dos o tres nidos habrán salido cuatro o cinco pollos. Y están todos por aquí, como por ejemplo, os lo voy a enseñar. Por ejemplo, este pollito que tenemos por aquí ha salido gris. Os cuento el por qué. Porque yo tenía un macho, Faeo, que es el que tengo en ese nido, con una hembra bruna. Pero claro, yo no sabía de que el Faeo que yo tenía... Soy principiante en esto y demás, ya en combinación y eso es complicado. Yo, por ejemplo, soy principiante. Y bueno, yo no sabía que el Faeo que yo tenía era Faeo gris. Entonces, esto nos ha salido en gris. Pero claro, el Faeo es portado tanto de peso negro, peso naranja, cara negra y demás. La hembra era bruna, portadora de peso negro. Y el macho Faeo gris, que es dominante. El gris, portado también de peso negro, incluyendo también portador de peso naranja, incluyendo portador de cara negra y demás. Así que nos ha salido un macho ancestral, peso negro. Como podéis ver, que todavía se le tiene que marcar más cuando mude. Puesto a que su madre portaba peso negro y su padre también. Y, si no me equivoco, este pollito, que lo vamos a azortar, también porta lo que porta el padre. Tanto peso negro como... Es peso negro, porta peso naranja, porta cara negra. Y, bueno, ahí tenemos atrás, por aquí detrás, a ver si lo podemos coger y no sale volando. Ya salió volando. Un hermanito, ¿sabes? Un hermanito. De ellos, de estos, han salido dos grises y unos brunos, que me imagino que también será peso negro. Todo lo que me están saliendo son peso negro. Por allí tenemos otro pisoncito. Aquí tenemos una mandarina madre, peso negro. Este pisoncito que veis en pantalla. Este. Este pisoncito es de la madre que veis, de esta collera. De esta collera que veis aquí, de mandarines. De esa es. De la cara negra, bruna, porta da de peso negro, peso naranja, con el macho bruno, peso negro. Hay más pollos por aquí, como por ejemplo este bruno, que es el hermano del padre del faeo que yo te estoy diciendo. Este es el padre, veis. Es un faeo portado de peso negro, de peso naranja, de cara negra. Pero, es faeo gris. Y esta es la madre, que porta peso negro. Bueno, aquí tenemos los mejillas negras. Allí otra collera. Por aquí, una hembra de mejillas negras también. Y hay pisoncitos. Hay muchos pisones. Mirad, aquí tenéis la familia cara negra, o sea, mejillas negras, perdón. Como veis, todos los pisones con los padres y demás. Bueno, y ahora voy a ir diciendo qué es lo que... Mirad qué bonito. Voy a ir diciendo qué es lo que hay en los nidos, ¿vale? En cada uno de los nidos. Bueno, pues mirad, de estos cinco nidos, lo único que hay huevos creo que es en este y en el de aquí arriba. Aquí hay unos cinco huevos, como bien veis. Cinco huevecitos, que son de mandarines gigantes. Aquí ni nada, acaban de salir los pisones hace dos días. Por aquí tenemos una pequeña sorpresa y por aquí tampoco tenemos nada porque han salido los pisones recientemente. ¿Qué es lo que tenemos en este nido? Perdón, os lo voy a coger. ¿Lo veis, ¿no? Tres huevecitos, ¿no? Mirad, este y este engallados, este claro. ¿Sabéis de qué son? ¿De mandarines gigantes? No. ¿Lisabelitas? Tampoco. ¿Entonces de qué serán de moteados? No. Son de diamantes, va a ver. Y a ver si tengo suerte y siguen adelante. A mí me parece que lo que va a pasar aquí con estos huevos es que van a nacer y los padres no le van a dar bien de comer. Pero bueno, mi amiga Rocio del aviario JP la verdad que cría babero y bueno, le va muy bien a la cría natural. Y bueno amigos, esto es todo. Ya como os he dicho, es que ahora mismo no hay muchos huevos solamente en este nido porque mira, de este nido, de este nido, perdón, de este nido, de este nido, y de este nido han salido pichones, ¿vale? Vamos, que acaban de salir hace un par de días y bueno, los padres no ponen huevo tan rápido. Así que bueno, aquí tenemos lo que hay, ya os iré enseñando también lo de las cachorritas de canarios y demás, los exóticos por aquí, las tres tortolitas que creo que, sí, hembras, hembras son seguros. cuando no crian son hembras seguros porque claro, hay una que es más vieja, a ver si lo podéis observar porque las tortolas, veis que, esta que está a la derecha, a la izquierda, perdón, tiene lo que es el ribete del ojo más grueso que las otras dos, entonces me crié a tope, mirad, ahí está con sus crías, que espero que se desarrollen bien, que críen muy bien, a este macho les quiero sacar algo, a ver, a ver lo que, lo que puedo sacarle más, y bueno, aquí tenemos también la de la hembra de moteado, que está con el machito de moteado ancestral, mientras que la hembra es bruna, y a ver si ponen huevo, a la espera estoy, así que un saludo y hasta el próximo vídeo.